1, 2... ¿Qué tal morenazos? Bienvenidos a un nuevo video donde vamos a estar jugando PT Emergenzical No da miedo, lo juro Este juego tiene las mecánicas de Yo-Yo of Creation incluyendo la ansiedad Pero también te da un foco como en FNAF 4 para asustar a los animatrónicos Pero bueno, ya sin nada más que decir Recuerden las mecánicas, eh Chica aparece aquí Bonnie aparece aquí Foxy aparece aquí ¿Ya se fue? Y Freddy aparece aquí abajo Digo, Bonnie va a tocar la puerta tres veces Chica solo va a abrir la puerta porque es huevona Y Foxy, Foxy, bro Ok, eso sí dio miedito, eh Pensé que iba a morir un segundo Ay, Dios Foxy abrió la cortina y Freddy va a aparecer por aquí abajo Intentando jalarme las patrucias, men Relájate, compa, relájate A ver, relájense ¿Y tú qué haces aquí, men? ¿Quién te dio? Yo no sé cómo Foxy le hace para llegar a las cortinas de las casas Estamos en un quinto piso, Foxy ¿Cómo lo hiciste, men? Hola Dame tu bendición, Freddy No interrumpas, vieja loca Tú tampoco, Foxy A la madre Ese Foxy casi se me viene encima ya como dos veces seguidas, ¿no? Hola Hola Ese Freddy me quiere dejar las patrucias bien rico, men Así bien rico Bien desquiciado A la madre Yo no me niego, ¿no? Pero es que sí me da miedito Sería mi primera vez que me la salen así, men Yo solo di... Foxy Foxy, dame un break, Foxy Sí, tú también, verga Y tú también, ¿eh? ¿Quién te invitó? Tú Hola Ese men me estaba viendo así directamente a la cara Estaba Hola Es que esta chica no me gusta porque le hace falta un ojo, men A mí me gusta que tenga dos ojos Para cuando me mira la cara, pues Me mira así bien sensual ¿Quién se está riendo? Cuenta chiste, pendejo Cuenta chiste Ok, creo que la siguiente vez que Bonnie toque la puerta, abre No Bonnie toca la puerta, abre Abre, toque la puerta, Bonnie Como sea Mira, ya me empezó a entrar la ansiedad, men Ya me empezó a entrar la esquizo, men Y no sé ni cómo funciona esa madre Es verdad que sí, chica Chica Agárrame de la mano que tengo miedo, chica Chica Pero no me veas así, men Que me da más miedo Ese Foxy me quiere meter el gancho, men Ey, relájense Bro, ¿cómo es que apenas son las 2 y 20? Aquí como pueden ver la hora Y ya me van a matar, bro Ya me van a chamusquear todo el chamuco A la madre A la madre Bro Es que no se me amontonen, men Uno por uno Vayan en fila Yo le doy chance a todos Pero tienen que relajarse A ver Ok, abajo Abajo Para abajo 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 No, no, no Al coco no Al coco no No, no, no Al coco no Al coco no ¿Quién me mató? Hola Hola Oh la madre Se vinieron como 3 de un solo Bye 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 Los 4, men Felices los 4 Pa' pasar el rato Pa' Bate Ya, ya se fue Foxy Uy, a la madre No, pues que ese Freddy me quiere dar un beso así bien rapidito, eh Ya, ese Freddy no se aguanta las ganotas de darme un besote ¿De verdad que estoy telling? Ey, ¿por qué no te has ido, Foxy? Vete, men Yo no sé qué sigues haciendo aquí Y tú también Vaya, a lavar platos Y tú Yo no sé Solo quédate ahí A la madre Hola ¿Cómo estás? ¿Hola? Adiós Creo que es como que tengo que dejar de, no sé De usar mucho el foco Pa' que, pa' que no me suba la ansiedad Eso es lo que yo tengo en mente, eh Eso estipulo yo que es la razón por la que he estado muriendo Hola madre, Freddy Pero tú Tú me puedes hacer lo que tú quieras Apenas termine el juego, ¿no? Déjame jugar primero, ¿no? ¿Verdad que sí, Freddy? ¡Ay! ¡Hola, madre! ¡Ah, la madre! ¡Ay! Bye, bye Ok ¿Revisto para Freddy? Perfecto Hola ¿Por qué no se va? ¡Ay! Es que no le hagas así, men Tú tampoco O sea, si quieren meterse en mi cama Aquí donde estoy ahorita Bien relajado Bien sentadón Solo pregunten No tienen que verme así bien raro, men Pa' algo tenemos boca Díganme Quiero pegarte Un sentón Y yo Pásele, Tiling Pásele Podemos dormir hasta en la misma cama Ok, viene Foxy Y Freddy está abajo de la cama Freddy Vino Foxy otra vez, eh A ver Uno, dos, tres Uno, dos Uno, dos, tres Ok, sí, ya le entendí los tiempos Ok, sí, ya le entendí los tiempos Uno, dos, tres Uno, dos Uno, dos, tres Vieron Vieron Ok, chica es dos segundos Foxy es tres segundos Dos, tres Uno, dos Ok, vieron Eh, chica es dos segundos Eh, Foxy es tres segundos Freddy es tres segundos Uno Ok, ah, ok Qué pedo Se fue con uno El compa What the fuck What the hell Oh my god No way Uno 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 Este solo es como dos segundos Eh Ese se viene en dos segundos Yo solo digo Qué cosas, no Cada quien se viene como puede Uno Dos Tres Listo Uno Dos Uno Dos Uno Dos Tres Perfecto Vieron Ya le aprendí el juego Ya Ya le sabo Uno Dos Ay Uno Dos Tres Oh Un Ah, no, ya no Ya le hay monos en las costas Uno Dos Va, chica Uno Uno Dos Tres Ya, ajá Y la siguiente le toca a Bonnie, eh Uno Dos Ah Ay, se me olvidó Freddy ¿Qué es ese ruidito? ¿Será Freddy? Pero no lo escuché, men Porque se supone que cuando uno lo escucha es cuando está ahí abajo ¿O no? Pinche Freddy Ay no, Freddy No inventes Chica Déjame solo, men Quiero pensar Estoy pensando en las cosas Estoy pensando en el siguiente video Que todo el mundo está pidiendo el mini mini y el mini mini Y nadie hace el mini mini ¿Verdad, mi Bonnie? Uno Dos Tres Listo Ay no, espera Uno Dos Ok, no está ahí Escuché una risa Ah, era el gordito este Ay, mi gordito Qué bonito, mi gordito Cierrala la cortina, men ¿Por qué no la dejo cerrada ya para que no se meta? Pinche No se mata Ey Y es que nunca se va a ir ¿O qué? Hola Hola Miren que aquí hay un póster de Bonnie Ustedes no lo miran Pero yo sí Mírenlo Ahí está ¿Quién era el que se rió? El Ayer mi hermano y yo Fuimos a Walmart Y fuimos a Walmart Porque fuimos a comprar unas cositas ¿Saben? Y Y en Walmart siempre tienen como juguetes Así de franquicias de juegos ¿Saben? Y nosotros nos fuimos al área de juguetes Buscando un juguete FNAF Y todo el camino buscando el juguete Íbamos ¿Dónde está el Or, 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 or Y después no lo encontramos Y estábamos No encontramos el Or, 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 or Vete pendeja Hay veces que no se va Pero es que no le cuento Ahora sí le voy a contar Uno, dos Ok Ahora voy a empezar a contar bien rico Como si acabo de graduarme de primer grado Uno, dos, tres Uno, dos, tres Ok Ya se fueron Esta es la segunda vez que toca la puerta ¿No? ¿Reiso Frey? Nada Uno Uno, dos Perfecto Uno, dos Uno, dos Tres ¡Ah! ¡No se fue! Uno, dos Tres Uno, dos Uno, dos Tres Uno, dos ¡Ay! Uno, dos Tres Uno, dos Uno, dos Tres Pero es que hay veces que no escucho el pendejo ese de abajo, men Es que no le hacen Es que no le hacen Y pues si no le hace así yo no le sé el juego Uno, dos Uno, dos Tres Uno, dos Ok, Foxy como que se ha desaparecido Así me gusta Foxy Así me gusta que tenga problemas para escalar para este quinto piso Ok Me quedo Uno, dos, tres Ok Ya son las doce Veinte todavía Ya iba a decir yo Dos o treinta Pero no lo es Feridame tu bendición Uno, dos Tres Cuatro Cinco Veinte ¡A la malde! Se me se chupó toda mi batería, men What the hell Uno, dos Uno, dos Tres Uno, dos Uno, dos Tres ¿Qué? Uno, dos Tres Uno, dos Tres Uno, dos Ok, listo ¡Ay! Uno, dos Tres ¡No! Uno, dos Tres Uno, dos Uno, dos Tres Le voy a empezar a meter cuatro segundos a Foxy porque no se va Uno, dos Uno, dos Tres Uno, dos Tres Cuatro Uno, dos Uno, dos Uno, dos Tres ¡No! Ya me empezó a estar el esquizo, chat Uno, dos Tres Cuatro Uno, dos A la verga A la verga Tengo problemas cardiáticos ¡Ah! Pásenme una jeringa Uno, dos Tres ¡Ah! Es porque hago mucho ejercicio, chat Saben que a los que les da ejercicio Mucho ejercicio como que les da problemas de las venas y esas manas Uno, dos Es que yo Ustedes no le saben Pero yo para impresionar, chica Unas Unas sentadillas de Cinco mil kilos Ustedes no le saben a esa, eh Uno, dos Tres Ok Una, dos Tres Una, dos ¡Ay no! Ya me entró bien feo el esquizo Ah no, ya se me fue Uno, dos Tres ¡No! ¡No! ¡Vete esquizo! ¡Vete! ¡Te reprendo! ¡Yo no seré esquizo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Veo cosas! ¡Veo cosas! ¿Cuál es mi nombre? Me llamo Rigoberto José Alfredo Matías de la Casa Sola Uno, dos, tres Uno, dos Uno, dos Uno, dos, tres Uno, dos Uno, dos, tres No, no se fue el pendejo Uno, dos, tres Uno, dos Uno, dos, tres Uno, dos Uno, dos, tres Vete men Uno, dos, tres Uno, dos Uno, dos Uno, dos, tres Uno, dos Uno, dos Uno, dos Uno, dos ¡Foxy! ¡Foxy! Uno, dos Tres Cuatro Uno, dos Uno, dos Tres ¡A la madre! Ustedes no le saben a la de contar Yo le aprendí con los Backyardigans Ustedes no le saben a esa Uno, dos, tres Uno, dos Uno, dos Uno, dos Uno, dos Tres Amigos Tuyos Backyardigans Todos unidos Todos unidos Backyardigans Vieron, ustedes no le saben, chavos Ustedes no le saben ¡No! Pinche Gordo A la madre Uno, dos Tres Uno, dos Uno, dos Tres Le doy más a Freddy Que lo que le doy a los otros Porque Freddy es el que más me mata siempre Uno, dos Uno, dos Tres Pinche puto Deja de reírte así Uno Uno, dos Tres Uno, dos ¡1250! ¡Ya casi! ¡Ya casi! ¡Ya casi! ¡Sí! ¡Se puede! ¡Sí! ¡Se puede! ¡El pueblo unido! ¡Jamás será vencido! Uno, dos Tres Uno, dos Tres Uno, dos Uno, dos Tres ¡Ah! ¿Qué? ¿What? Pero se acababa de abrir la puerta Yo lo vi Con mis ojos zapatidos, eh No, 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 no Eso significa que yo me estoy pasando la noche Pero esto está buggeado, eh Y es imposible Esto está buggeado No, 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 no